No te pierdas todos los sábados a las 10 de la mañana, Make Up Story. Podemos ponerlo en la brochita, te voy a enseñar cómo hacer un delineado. Donde te enseñaré tips, retos y consejos de belleza para tu día a día. Yo primero. Y no se maltratan mis brochas, ni mi puto. Esto y mucho más en Ciber TV Estudio Digital. Voy a poner la primera. ¿Pero realmente para mi gusto sabe más natural así? Síguenos, comenta y comparte qué te gustaría saber. Evelyn, cinco minutos. No le dices así, es muy tarde.